Música Realmente este domingo en casa es un placer tener a uno de los grupos más icónicos de nuestra ciudad como son las voces del Chañar. Y hablando de las voces del Chañar, lo tenemos a Edgardo, lo tenemos al Chaico. Muy buenas tardes y bueno, bienvenidos a este domingo en casa. Las voces del Chañar, en este momento, ¿cómo están conformados? Bueno, buenas noches. Bueno, está conformado por Santiago Coronel, por Julio García, el otro García y Edgardo, yo, Edgardo Hernández. En esas noches por mano gasta, cuando la luna se quiere machar. Derruba los montes, Zambita de antaño, que viejos violineros solían tocar. Derruba los montes, Zambita de antaño, que viejos violineros solían tocar. Te juro, bombo, que si mañana con él regresarás sin pagar adiós. Bailarán los viejos sintiéndose changón, cuando mi pago humilde le cante con vos. Zambita que tal, cantaré de ayer, centrando mis quina de arapa. Canten vidaleros, toquen musiqueros, que la malogra tenía no se hay de escapar. Canten vidaleros, toquen musiqueros, que la malogra tenía no se hay de escapar. Ahí va la que falta, bailando en la casita, arriba la marito. A veces pienso por donde vuelvo, las ambas piedras que supe aprender. Esa que mi abuelo en Quichua cantaba, con coro de collusos al atardecer. Esa que mi abuelo en Quichua cantaba, con coro de collusos al atardecer. Si en los senderos nada y no se apaga, no creas tierra que no hay de volver. Junto con el canto dolido del monte, de noche por la noche te recorreré. Sangrita que tal, cantaré de ayer, centrando mis quina de arapa. Canten vidaleros, toquen musiqueros, que la malogra tenía no se hay de escapar. Canten vidaleros, toquen musiqueros, que la malogra tenía no se hay de escapar. Canten vidaleros, toquen musiqueros, que la malogra tenía no se hay de escapar. ¿Cuánta gente ha pasado por las voces del Chañar, no Edgardo? Sí, realmente han pasado varios muchachos en esa época, jóvenes. No te los voy a nombrar, pero bueno, sí, fueron 5 o 6 muchachos. ¿Cuántos años, si se puede decir? Sí. ¿Cuántos años de las voces? En un año cumplimos los 50. ¡Wow! Un año y un poquito. Son años. Sí, la verdad que sí, estamos muy emocionados por hacer algo, pero esto ya veo que nos lleva por mal camino, ¿no? Esto, no sé, no sé cómo estaremos entre un año con este tema de la pandemia. Pero lo importante sería hacer algo. Bailando una chacarita en casa. Vamos. A ver, a ver cómo se hace. Corriendo a la mesa. Así, así, así. Zapatea de chacar. Cuando suenan los violines, el corazón se me alegra. Qué lindo es estar de vuelta, querido patio de tierra. Debajo de la enramada, cantando una chacayera. Parece que los recuerdos han hecho unido en el alma. Y de tanto viejo patio, en el que solía mi mamá. Pedir de las de nosotros, para bailar una zamba. El lugar de grandes encuentros, sé lo que dicen es cierto, Los años tienen historias, como estrellas tiene el cielo. Los juro, que nunca faltan cantores y guitarreros, Cuando suenan los violines el corazón se me alegra Qué lindo es estar de vuelta, querido patio de tierra Debajo de la enramada cantando una chacarera Que si de cantar se trata voy a cumplir con las ganas No soy de los que se achican si me acercan la guitarra Se pasan la noche entera sin mezquinar en la garganta Si al alba surge un coplero con la tonada chaqueña El grito fuerte en el pecho te brota por la gerencia Y el que se alejó del pago quiere volver a su tierra No voy a ponerme triste por todo lo ya sabido A todos están las penas, a todos está el olvido Prefiero cantar alegre para seguir el camino Cuando suenan los violines el corazón se me alegra Qué lindo es estar de vuelta, querido patio de tierra Debajo de la enramada cantando una chacarera Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están en casa? Domingo en casa La verdad que es una muy buena iniciativa de nuestro municipio Estamos contentos y encantados de participar de este evento Los saludamos con una hermosa zamba Después seguimos con una chacarera rabiosa, como les digo yo Ahora vamos a hacer un bonito tema Viejo, muy viejo, pertenece a Gardel y Lepera Y todos tenemos ese sueño de volver Creemos que vamos a volver Que esto no nos va a opacar No nos va a opacar Y no nos va a quitar las ganas de volver que tenemos todos Así que, volver para todos ustedes Al estilo de la voz del Chañar Vamos Yo adivino el parpadeo de las luces que aloré Van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus paridos reflejos Con las horas del dolor Aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer anón La quieta calle donde me cotizó Tuya es mi vida, tuyo es mi querer Bajo el burlón Bajo el burlón miraré las estrellas Que con su indiferencia hoy me ven volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Como claro que hicieron Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es de nada Que es febril la mirada Errante en las sombras Te busca y te enombra Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro Con el pasado que vuelve A enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches Que pobladas de recuerdos Encadenan mi soñar Pero el vetero que huye Tarde o temprano Detené su andar Y aunque el olvido Que todo destruye Haya matado Mi vieja ilusión Guardo escondido La esperanza humilde Que es toda la fortuna De mi corazón Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Plantearon y siguen Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que es febril la mirada Errante en las sombras Te busca y te enombra Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que hoy lloro Otra vez A un dulce recuerdo Que hoy lloro Otra vez Otro de los integrantes De las voces Del Chañar Bienvenido a este domingo En casa Y bueno Estábamos hablando Con Edgardo De la cantidad de años ¿Vos hace cuánto Que estás formando Las voces? Yo entré allá Por el año 91 O sea que unos cuantos Unos cuantos años Unos cuantos años Bien La cuarentena ¿Daba tiempo para ensayos Según la fase? No O sea Te explico Nosotros respetamos La cuarentena No nos juntamos Lo hablamos Y ya nosotros Somos bastante grandes Y nos respetamos Entonces Recién comenzamos A ensayar Cuando se dio la oportunidad Nos juntamos los sábados A las cuatro de la tarde Un ratito Y tratamos de ensayar Justo se cortó otra vez Volvimos a parar Y ensayamos ahora Ayer Para poder grabar Hoy Nada más Bien Las voces del Chañar Es hablar de historia Historia del folclore Nuestro Y que nos han representado En diferentes escenarios No solamente De nuestra localidad De la provincia Sino también del país Y han tenido la posibilidad De viajar Por ejemplo A Chile Es decir Que estando en las voces Han tenido grandes satisfacciones Sí Hemos tenido la oportunidad De recorrer Diferentes escenarios Importantes En todo el país Y de las fiestas Todas Fiestas Casi todas Y todos los pueblos De nuestra Pampa Y el repertorio ¿Cómo lo van cambiando? Vamos Estamos eligiendo Es charlado el tema Estamos de acuerdo En sacar tal tema Lo No podemos trabajar Y Hay algún tema en especial Que la gente le pide Antes de bajar del escenario Uno que Y nosotros tuvimos Como himno Un tema que Cuando yo ingresé Estaban Ellos ya lo tenían Que es la chaya Para una diosa En la rio Era como un himno De las voces del Chañar Hemos Entre las cosas que buscamos Por ahí buscamos Temas Nos juntamos a ensayar Y Guitarreamos Buscamos una cosa Otra Hay un lindo vals Antiguamente Fue un vals toda la vida También Cantado por aquellos Tangueros Aquellos de la Guardia Vieja Nosotros le pusimos Rimo de Guayno Que nadie sepa Mi sufrir Para que en la casa Todos Todos Canten y bailen con nosotros Así que Vamos Vamos A bailar todos en casa Yepa No te asombres Si te digo Lo que fuiste Una ingrata Con mi pobre corazón Porque el brillo De tus lindos ojos negros Alumbraron el camino De otro amor Y pensé que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca Yo me vi Amor de mis amores Reina mía Que me hiciste Que no puedo consolarme Con poderte contemplar Ya que pagaste mal Ya que pagaste mal A mi cariño Tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre Nunca más Amor de mis amores Si dejaste De quererme No hay cuidado Que la gente Esto no se enterará Que ganó con decir Que un gran amor Cambió mi suerte Se burlarán de mí Y que nadie sepa Mi sufrir ¡Epa! ¿Qué pasó? Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca Yo me vi Amor de mis amores Reina mía Que me hiciste Que no puedo consolarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal A mi cariño Tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre Nunca más Amor de mis amores Si dejaste De quererme No hay cuidado Que la gente Que la gente De estos no se enterará Que ganó con decir Que un gran amor Cambió mi suerte Se burlarán de mí Y que nadie sepa Mi sufrir Se burlarán de mí Y que nadie sepa Mi sufrir Se burlarán de mí Y que nadie sepa Tizú La 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 Terminó hoy la pandemia ¿No? Bueno, ya tenemos la vacuna ¿Y qué es lo que te gustaría hacer inmediatamente con las voces del Chañar? Comenzar a trabajar para los 50, tratar de hacer un espectáculo lindo, algo importante, digamos, como son los, llegar a 50 años, que no es poca cosa. En estos 50 años me imagino la posibilidad de gente que has conocido, la cantidad de amigos que has cosechado. Sí, realmente sí. Yo creo que toda la gente se arrima a uno cuando va a los pueblos, va a los lugares, así, pueblos chicos y eso, la gente se arrima, te toman como un amigo y bueno, para nosotros es muy importante porque conoces muchísima gente y de todos lados. Por un momento tengo una máquina del tiempo y te invito a viajar 50 años atrás allá, algo muy histórico y también el servicio militar. ¿Te gustaría estar ahí, esa cosecha de amigos y cuando se formaron las voces del Chañar? ¿Podés contarnos? Sí, mira, cuando hice servicio militar con Néstor Iglesias, que era uno de los compañeros de los que empezamos juntos, con Carlitos Alvín, Néstor Iglesias y yo, y quien les habla. Hicimos el servicio militar juntos y allá nos hacían tocar la guitarra hasta para, qué sé yo, para todos nos hacían tocar la guitarra, ¿viste? Había fiestas de polo, jugaban al polo, tenían en su cantina los militares y bueno, siempre nos llevaban a tocar y todo. Sí, realmente es una época fantástica para mí. Yo lo tomo así porque desde muy, muy, o sea, cuando empezamos a los dos años ya estábamos en Cosquín, cantando los temas del festival de Caldena acá de Pico. Nos tomaron, o sea, nos aplaudieron muchísimo, anduvimos muy bien, aparte pudimos hacer algún tema nuestro, que era lo que queríamos, se logró. Y bueno, después viajar por todo el país, hemos andado por todos, como decía Chaico, por todos lados. No te nombro porque tenemos infinidad de festivales grandes, como la fiesta de la manzana, fiesta del poncho en Catamarca, qué sé yo, Entre Ríos, fuimos con los Cuesta, nos llevaron los Cuesta a Entre Ríos a hacer dos o tres festivales. Cosas así, bastante importantes para lo que éramos en ese tiempo, éramos demasiado jóvenes, ¿no? Una bonita samba, Jorjito Rojas y Cuesta Chico. Ahí va. Corremos la mesa y bailamos en casa, vamos. Una samba me das en el alma, cada vez que me acuerdo de vos. Y se vuelve nostalgia en mi canto, el recuerdo del último adiós. Y parece llorar mi guitarra, tal vez porque siente lo mismo que yo. Tantos besos muriendo de a poco, cuántos sueños quedaron aterar. Los momentos felices pasaron, y presiento que no volverán. No he podido olvidarte y por eso, algunas heridas no van a cerrar. Si alguna vez me vuelvo a ver, porque tu amor, un cielo azul, se quedó de pronto en la oscuridad. No es lo mismo dejar de quererme, para decir que no me has amado jamás. Ahí va la otra parte, la parte que falta. A ver, la donosa. ¿Cómo fue un amor tan profundo terminar? Porque sí, nada más. No lo entiendo y aún me pregunto, ¿cómo fue que ha llegado al final? Lo que ayer era un campo de flores, hoy es por la ausencia un desierto de sal. Si me toca seguir el camino, el que nunca será de los dos. Pese que no te tengo conmigo, apenado a mi corazón. Y si no puedo echarme el olvido, entonces cantando las penas me voy. Si alguna vez te vuelvo a ver, para la pudieras saber la verdad. Porque tu amor, un cielo azul, se quedó de pronto en la oscuridad. No es lo mismo dejar de quererme, para decir que no me has amado jamás. ¿Qué opinás de toda esta camada de gente joven que, bueno, con una forma distinta, ¿no? Sí, sí, sí. Del folclore de proyección que se le dice. Exacto. Bueno, yo tengo mis hijos que están haciendo música y bueno, yo respeto todo lo que hacen porque, o sea, yo no tengo la precisa, ¿no es cierto? No soy el que dice, no, lo tradicional es más lindo que lo de ahora o al revés, ¿no? Cada cual hace lo que tiene que hacer y si le gusta. Y bueno, la música es universal, ¿viste? Es una cosa que no tiene fronteras y no tiene gustos, ¿no? Es una cosa que se hace y se hace. Bien, nosotros les agradecemos, por supuesto, a las voces del Chañal por estar aquí presente en este domingo en casa. Ojalá que sea posible los 50 años y realmente felicitarlos por el empuje, por la gente nueva, por las ganas y por toda la fuerza que ponen los integrantes de las voces del Chañal cada vez que se suben al escenario. He tenido la oportunidad de presentarlos muchísimas veces y ojalá la vida nos encuentre nuevamente en un escenario como tiene que ser. Bueno, muchas gracias. Nosotros agradecemos a ustedes por tenernos en cuenta y bueno, vamos a ponerle un poco de garra también como ponemos siempre, cantaremos algo para toda la gente en este programa tan lindo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Querida gente desde casa, que nos están viendo, los queremos saludar, nos queremos despedir y le decimos hasta siempre, porque siempre que lo requieran, acá vamos a estar la voz del Chañal. Muchísimas gracias. Nos vamos cantando y bailando todos juntos. Vamos. Ahí va. Ahí va. No te vayas carnaval, quédate otro día más. No te apures por sacar de mi corazón la felicidad. No me vas a abandonar en mi cara por bailar, que una flor en Paimala me dará su amor solo en carnaval. ¡Epa! No me vas a abandonar en mi cara por bailar. ¡A laаксимa! Por un día más, dejarás un mamar en soledad Y en el cerro si te vas, faltará un color, se despintará Bajando voy por la quebrada, enharinao y con albahaca Cantando con el viento de Humahuaca No te vayas carnaval, quédate otro día más No te apuries por sacar de mi corazón la felicidad No me vas a abandonar, en mi cara por bailar Que una flor en Maimara me dará su amor Sobre el carnaval Sigue, 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 sigue Dicen que vienes llegando de la frontera De la frontera, unos collitas alegres, charasco y que andas Quirareando, pollerita colorada y el arco y chico disimulando Baila, 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 cositas yurita Con la alegría del carnaval Negro tus ojos, tu piel morena Baila, cositas pa'l carnaval Baila, 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 cositas yurita Con la alegría del carnaval Negro tus ojos, tu piel morena Baila, 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 cositas pa'l carnaval Baila, cositas pa'l carnaval Baila, cositas pa'l carnaval Con la alegría del carnaval